Vaya, qué linda sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, todavía. Mi papá ha regresado de viaje y aún no se entera de que no tiene restaurante. No va a pasar nada. Ya me gustaría tener tu optimismo. Ven, no va a pasar nada. Lo tengo que superar. Que se volví al frente. Lo voy a ver todo el tiempo con esa... Ay, ay, perdón. Creí que te habías ido. Justo iba a pasarle una escodita al cuarto. Aunque, ay, me dren las muñecas. No, no te preocupes. Yo vine por una cosita y ya me voy. Yula, espera. Ay, ay, no. No me digas que seas así por el paliducho ese. Olvídate, ¿ah? Porque hombres hay más... Digo, quiero decir que hay más hombres buenos, nobles y trabajadores como mi rey, como tu tío Pepito. Es que tienes que visualizarlo, mirarlo completo, cerrar los ojitos y ver su carita, su cuerpo, todo. Ay, sí, me ansiedad, sí, me ansiedad. Cerrar los ojitos y verlo así, fuerte, musculoso. Ay, mira qué cosa bonita. Qué boca tan redondita. Me gusta esa barbita. El Pepito no tiene barba. Ah, ah, no, claro, claro, no, no. Lo que pasa es que tú tienes que visualizar a un hombre que sea completamente diferente al que te rompió el corazón, ¿sí? Bueno, en tu caso tú tendrías que visualizar a un hombre alto, bronceado, peludo. Ahorita no tengo ganas de visualizar a nadie. Ay, yo entiendo, pero mira, aunque no lo creas, yo estoy segura que esto va a pasar y que tú de pronto vas a poder estar y ver. Mira, tienes que visualizar a un hombre con el que te guste, a un hombre maravilloso y cuando lo tengas clarito en la mente vas a tener que decretar. Este hombre es para mí y para más nadie. ¿La señorita desea algo más? No, gracias, Claude. Permiso. Claude, ¿hace mucho que trabajas aquí? Lo suficiente. ¿Es cierto que Julie, la ex de Chris, era la empleada? Yo soy muy golosito, cariñosito, pero no soy chismosito. Permisito. Se hace el modosito también. ¿Vamos? Chris, estaba buscando hielo para... Ah, acá hay hielo. No, no te preocupes, ya me llené. Ah, bueno. ¿Nos vamos? Vamos. Convocatoria de modelos para campaña de... No. No, no, no. Yo no soy modelo. Fue una experiencia interesante, pero... Pero no es mi vocación. Aló. Aló, mamita. ¿Cómo están? ¿Yo? Bien, bien, estoy muy bien. Sí, perdón. No he tenido mucho tiempo, hijosito. Estoy entrando en exámenes. ¿Chris? Él, él está, está muy bien. ¿Mi voz? ¿Qué tiene? No, 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 no. Yo estoy, estoy bien. No me pasa nada, mamita. Más bien, acaba de llegar una pacientita. La tengo que atender. Los llamo más tardecitos, ¿sí? Chao, chao, mamita. Los quiero. Los recuerdos Cuando cantabas junto a mí Y de repente ya no estás aquí Y aprendí Que enamorarse No es tan fácil Y aprendí Que ya no puedo estar sin ti Pero, ¿cómo sí, amor? Yo pensé que nos iba a quedar Un poquito más de tiempo Para disfrutar nuestro nido de amor Sí, el Richard me sorprendió Con su mensaje Sí, mi milkshake de chocolate Yo también me muero de la pena Pero, ¿qué puedo hacer? Entiendo, amor, entiendo Tienes que estar con tu hijo Claro, jamás me perdonaría Que mi criatura divina Llegue a la casa Y mami no esté No sabes cómo me encanta Que eres una madre maravillosa Mi florcita multicolor Te amo, mi escultura de Ébano Yo también te amo Mi arcoiris del amor ¡Joel! ¡Joel! ¿Qué fue? Tu tía tiene que regresar a su casa ¿Y por qué? Porque el papá de Jun No le cortó las vacaciones ¡Hala, qué feo! ¿Qué, le jaló el alfombre? Me dejó en el aire Abrázame ¡Abrázame! Venga, chepoca ¿Cómo le va a cortar la vacación? O no, no se ve tía Tranquilo, ¿qué? O sea, tampoco Mi nidito vacío Qué triste se siente la casa Sin ti, mi amor Este es el momento Donde la esponjita No tiene a nadie No tiene a nadie que lo abrace Tranquilito Estamos tan enamorados Que mira, te juro Que si él se aparece ahora Y me dice para casarnos Yo acepto en 3, 2, 1 Qué lindo, Tere Qué lindo verte tan feliz Ay, chica Perdóname Soy una insensible Yo restregándote mi felicidad en la cara Y tú Acabas de vivir una decepción amorosa terrible Soy una egoísta Soy un monstruo No, 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 Tere A mí ya me está pasando lo de Cristóbal Ay, chica A mí no me engañas Sí Tú sabes que yo soy el hada madrina del amor Y todo lo sé Esto va a tomar su tiempo Pero cuando menos te lo esperes Ya ni cicatrices van a haber Y todo ha pasado No, 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 no